Hoy la prensa del Departamento de Arauca se encuentra de luto por la muerte del periodista de la emisora Arauquita 88.3 FM, Eduard Carrillo Solano, en la ciudad de Bucaramanga por causas del COVID-19. Eduard Carrillo Solano, de 45 años de edad, ejercía el periodismo comunitario en una emisora del municipio de Arauquita por más de 20 años. Después de varios días de lucha contra este terrible virus del COVID-19, fallece el pasado 10 de noviembre del presente año en la ciudad de Bucaramanga. El periodista de Arauquita, Eduard Carrillo Solano, era llamado el caballero de la radio debido a que era uno de los profesionales del micrófono en ser pasivo e investigativo los temas a profundidad para tener a sus oyentes bien informado. Las dos asociaciones de periodistas del Departamento de Arauca, ADPA y COPAR se solidarizaron con los familiares de Carrillo Solano y los miembros de la emisora 88.3 FM, donde laboró por muchos años. La alcaldía del municipio de Arauquita emitió el siguiente comunicado por la muerte del caballero de la radio. Hoy Arauquita llora la partida de uno de los hijos insignes. La Administración Municipal Arauquita Sostenible se suma al duelo y al dolor profundo que nos deja la partida de Eduard Carrillo Solano, el caballero de la radio, un portaestandarte de la ética comunicacional, un representante idóneo de nuestra idiosicracia y, por supuesto, un hombre que forjó muchas expresiones del sentido de pertenencia en nuestro municipio. Cada mañana se dedicó durante más de 20 años al loable acto de informar a la comunidad de la frontera con la calidez, tesón y fortaleza y la constancia. Un hombre llanero que nos enseñó valores esenciales, comunitarios y del cual hoy el río Arauca llora su partida. En la ciudad de Bucaramanga, donde luchaba con determinación, se apagó una de las voces más representativas de la frontera colombo-venezolana, dejando un dolor generalizado en todos los que día a día lo dejábamos entrar a nuestros hogares desde las ondas hercianas. De seguro en los bordes y centro de nuestra memoria histórica, te llevaremos por siempre, amigo Eduard. Oramos para que la paz de Dios recaiga sobre su familia y seres queridos frente a esta implacable veleida del destino. El comunicado está firmado por el alcalde del municipio de Arauquita, Etelíbar Torres Vargas.